Muy buenas a todos, soy Held, y estamos en Persona 5 Royal, y vamos a ver, radiador, está caliente, aunque haya suficiente combustible, vale, y vamos a continuar, me habéis dicho que, bueno, que intenté subir las relaciones, eso sí, pero que se ve que el palacio se tiene que hacer en varias veces, entonces que no pasa nada por ir al palacio, ¿cómo ha ocurrido esto? Bueno, descansamos esta noche, vale, que raro que Igor, por ejemplo, no me haya dicho nada, con que hacer a todos felices, aún así, bueno, ya lo pensaré, a dormir, ¿sí o no?, ¿sí?, sí, eso es que sí, eso es que vamos, vámonos, yo digo, tío, no ha aparecido Igor en esta parte, ni la venta, esta, Oli, ¿por qué sigo preso a la venta?, por fin te hemos encontrado, esa ropa, otra vez, madre, el amor hermoso, ay, dios, otra realidad en potencia, ¿no? Espera. 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 ¿Ya? Sí, Igor no ha dicho nada, bueno, por nada, pues ya está. ¿Te dijo eso? ¿Cómo que mañana, hoy, después de clase, no?, ¿cómo que mañana? Oli. Oli. Bueno. Ola de tantas vueltas, eh. Ya imagino. Estás bien. Supongo que lo que me decíais de subir relación También sería subir con ella, ¿no? Porque el otro que me queda es Yusuke Yo paso de subir con Yusuke Te lo digo ya Yo puedo dar clase de esta también Quiero estudiar más Esta clase es alucinante Aquí no hay matones ni nada por el estilo Lo siento, pero hoy tengo que ir al club después de clase ¿En el club? ¿En el club vete a casa? Es como que a todos le va bien, ¿no? Es un poco así Sí, profe El año que viene os toca hacer los exámenes de acceso a la universidad Y preparándose Ah, y cualquier problema que causéis quedará reflejado en vuestros expedientes Comportaos Voy a recoger vuestra tarea A ver quién no es hoy el encargado Tampoco es que hayas tenido tiempo No, la verdad ¿Todo el mundo ha descansado? Más o menos Mi mente iba tan rápido que me quedé frita sin darme cuenta ¿Y yo? Yo ya he ordenado mis pensamientos Pero igualmente me gustaría escuchar las opiniones del resto Eh... Os tengo que contar algo ¿De veras? Claro Pues vayamos al escondite después de clase Entendido Vale, estaré esperando a todos Sobre la señorita Lavenza Sí Porque ahora ya sí que se lo... Sí que saben los demás Todo esto de la Velvet Room y demás Pin, 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 pin A ver Sí señora Sí, lo que pasa es que Maruki pues parece buen tío Luego utiliza a Sumire como si fuera una marioneta Pero en fin Garantemente Chegás distinta ¿Verdad? Oye, cero dudas, ¿eh? Que tenemos que despertarlo. Ahí estamos. Eso sí. Sí. De hecho, creo que es lo más sensato que ha dicho en todo el juego. Así te lo digo. Grande, Ryuji. Ha convencido a todo el mundo. Sí. Registrar el palacio. Una pregunta. ¿Por qué? Se está cambiando la realidad O sea, es que no sé Oh ¡Compón! ¿En serio? ¿La Benza? Disculpad que tengo la garganta ¡Cotas mayores! Oh Nos vendría muy bien No lo sé, Ryuji ¿A algún motivo tiene mi número? Buena pregunta Seguro que es eso Sí Ah 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 Vale En la Velvet Room será ¿O no? Ah, ¿en el instituto? Vale ¿Qué problema hay? Bueno, es un poco raro Supongo que es un poco extraño Pues sí ¿Pero qué? Claro Con el loco ese Necesitamos a un tío que quiera matar a todo el mundo Está muy bien Damos un asesino en serie, por favor Vale Qué raro es todo, tío Es extrañísimo ¿Qué pasa? ¿Crees que la venta llegará al instituto? Espero que no se pierda o algo así Sí, no crees que es mala idea que vaya por ahí con esas pintas Es cierto, espero que nadie se lo haga pasar mal Si alguien lo hace, espero que se te ocurra una buena excusa Eh, yo me hago cargo Yo estoy diciendo ¿Qué tal? ¿Tus opciones son bastante limitadas como estudiante nuevo? Di que es tu hermana pequeña o algo así En cualquier caso, estoy seguro de que acudiría a nosotros si algo se tuerce Eso es, podemos confiar en la venta Sí, desavísanos si algo cambia Buenas noches Me he dado a quedar en el instituto Dudo que quiera echar un vistazo ¿Quién sabe? No me dejas salir ¡Me caguen! Vamos a escucharla, sí, sí ¡Claro! ¡Me caguen! Vamos a la hora Total, tenemos Que todas las estadísticas se dan al máximo ¿Para qué voy a arreglar la planta? Ahí se queda ¿Qué ocurre? Venga, ¿qué pasa? Estaba recordando lo que ocurrió aquella noche ¿Te acuerdas, no? La noche antes de ir a Mementos para borrarlo de la Fada de la Tierra Antes de enfrentarnos a Shido Dije que al fin había encontrado un sitio en el que se dio a qué pertenecía Aunque dijera eso y de verdad lo creyera Acabé justo en manos de Maruki Sé que he dejado más claro que quiero ser humano Más de una vez Pensé que me daría una oportunidad con la señorita Anne Pero lo que hice fue patético Yo pasándome la pipa Y tú intentando ayudarlos Pero entiendo los motivos Deja de ser tan amable conmigo Si intentas que me vaya de rositas con esto Me decepcionarás mucho Ahora que lo pienso Tú me has estado ayudando desde el principio Estaba entre rejas cuando nos conocimos Estoy bastante lejos de ser guay Ya eres súper guay Deja ya de alargarme No me lo tienes que repetir A partir de ahora voy a ser súper guay ¿Sabes? Te voy a prometer algo ahora mismo A partir de ahora voy a ser más independiente Seguido dependiendo de ti para todo Porque en el fondo creía que me solucionarías las cosas Pero todo esto va a cambiar Voy a valerme por mí mismo Y yo seré quien te proteja a ti Te lo prometo Ah, qué majo ¿Qué pasa? ¿What? ¿What? ¿Si está a nivel máximo? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Qué tienen otra de evolución? ¿En serio? ¿Qué me estás contando? ¿Ah? Es como el primero pero reformado Un nuevo... No, mi poder original Mercurio Ahora es Diego Maradona Grande Vale Eso es de darle sumergio a Maruki Podría que no lo intentes colar así Es que se lo está pidiendo a gritos A por todas Cierto, siento haberte molestado Ahora vamos a ser mejores socios todavía Suene, pero los demás también pueden evolucionar ¿O qué? A partir de mañana las cosas se van a complicar Dejémoslo por ahí Aumenta los efectos de las habilidades curativas Es decir, lo que tiene ahora Daño físico medio a todos Y hace probabilidad de críticos Eso está guay, eh De todos Esto me gusta Restar toda la vida Cura en marea, amnesia, sueño y hambre A todos ¿Qué tal esto? Para eso tenemos objetos Está guay, eh, realmente Está muy chulo Al despertarte los ladrones Te apeltan un trofeo No se puede hacer una captura de pantallas No he intentado hacer una captura Bueno, da igual Está empezando el año nuevo Os veo con un sueño ¿Habéis dormido durante el año nuevo? Es el Shogatsu Una buena excusa para holgazanear Madre mía El Shogatsu no es una excusa para relajarse ¿Sabéis? Decoramos con Kadomatsu Kagami Mochi Y Shimenawa Para recibir a las deidades Toshigami Es una de las tradiciones más antiguas de Japón De los Teletos de Enflora Y el Día de los Nios Sirven para conmemorar a las deidades Y los espíritus Japón tiene muchos dioses Por lo que se celebran muchos eventos Y rituales para venerarlos a todos Hay una expresión Que raro que el plano sea desde aquí, eh Y no desde donde estoy yo Hay una expresión que hace referencia A todos los dioses Shinto en conjunto ¿A quién la... ¿Alguien la sabe? Takamaki Ah, vale, por eso será Apuesto a que has dormido bien Durante el Shogatsu Pórtate bien Ayúdala Ni siquiera dormí en el Shogatsu ¿Estás despierto? ¿Me puedes dar una pista? Es una expresión sobre los dioses Pero es un poco abstracta, ¿no? ¿Qué representa esta expresión Sobre los dioses Shintoístas? Y yo que sé Que le gusta mucho la fiesta No creo ¿Sabes? Dudo mucho que sea Que le guste mucho la fiesta Te lo digo yo Eh... Vale, un momento Pim, pirim, 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 pirim No tengo yo por aquí Respuestas, tío Ti, ti Claro, como hace tiempo que no hacía esto Ti, 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 ti ¿Los numerosos qué son? Sí, eso es O sea, un número específico, ¿no? ¿Cómo era la expresión? ¿La de cantidad de dioses Shintoístas? ¿Qué? Eh... Los 8 millones de dioses Ahí está Sí, creo que es eso Ah, para la gente Los dioses Shintoístas son Los 8 millones de dioses ¡Olé! Los llamamos Yaoyorozu no kami Los 8 millones de dioses La cantidad no es literal, claro Yaoyorozu significa Infinidad de dioses Un número incontable Eh... Antártan los japoneses creían Que los dioses vivían En todas las cosas Con tantas tradiciones Se podría decir Que aquellas creencias Aún mantienen su influjo Es apasionante Debemos cuidar nuestra historia Bien Vale, es que aumentan Cosas que me dan Un poco igual La verdad También estoy impresionado Pi-din-pin Pi-din-pin-pin Pensaba que aumentaría La relación o algo Pero es que ya está en máximo Vamos a ver Has estado ocupadísimo No te saltes la comida Ojo Un bollo relleno De gelatina para mí Es... Sigamos Obviamente es la venta Hmm ¿A dónde vas? Y no pierdas de vista Tiri-ti-ti-ti-ti-ti Ti-ti-ti-ti-ti-ti Me cago en que estoy loco Vale Estás ido para abajo ¿Has visto eso? Ahí está la primera planta Estoy en ello Está ahí Oh ¿De dónde la dices? Pretende ir Venga, hay que seguirla No me digas Es donde el doctor Va a ser un poco raro Que nos reunamos ahí ¿No? ¿Es ahí donde el doctor? ¿En la enfermería? ¿Qué está pasando aquí? Esa mariposa Creo que somos los niños Que la vemos Parece que tienen Una finalidad No tiene sentido pensar en eso Ahora vamos a enfermería Rápido Pi-pi-pi ¿Y vosotros? Desde que empezó el año Qué raro ¿Ha pasado algo? Se comenta que se debe A que sus deseos Se han hecho realidad Será eso, ¿no? Pero estar rebosando De felicidad No siempre es bueno Para ganar un partido Hay que estar motivado Parece que has estado Hablando mucho Con tu noviete Del equipo de fútbol Venga, que ser feliz es bueno Oh Todo el mundo es feliz Imagínate ¿Qué? Apareces aquí, imagínate Anda, ¿qué? Gracias a ti por venir Supongo Entonces es como cuando estabas dividida Pero es exactamente lo mismo Tendremos en lo que nos ocupa Vale ¿Quieres quedar en enfermería? Del reposo absoluto Ah, amigo Aquí puedo hablaros en persona Se está sobando Ay, Dios La venza, dono Nos ha sobado Eh Pero bueno Voy a suponer que aunque haya desaparecido Va a seguir ahí Infiltración conseguida Se han puesto uniformes De estos de gimnasia Oh, Akechi Que perteneces a su mundo Que raro verlo así, eh A la Akechi Ahí, ahí Hmm ¿Estás lista tú? Exacto Ponos aliada Hmm Oh 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 Pero no había desaparecido Puede controlar el Mementos, claro ¿Qué es eso? ¡Persona使i! ¡Holy! ¡Oh, sí! ¡Madre! ¡Persona! ¡Persona! ... ... ... ... ¡Qué luchas! ¡Qué luchas! ¡Venga, ya! ¡Ay Dios! ay mi madre se ha convertido en el cáliz todo esto ni idea no, no, Maruki es lo que queríamos nosotros, ¿en serio tú crees? no sé, a mí esto me hace aguas un poco, pero bueno ¿en serio? ¿por las consultas? sí, un poco sí será de gracia vaya 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 hay que ponerle va, espabilad claro Ahora, en este mundo, todavía no está completamente en la relación de Mementos y Mementos. En el barco de Marquis de Paredes, también es la razón. Bueno, vamos a ver. joder, yo no me esperaba esto el maluque al principio del juego vaya no Hostia, que de rojitos tiene este juego. Es increíble, tío. ¿El Metalab, dices? ¿El Metalab, dices? No parece que no hay problema. Eso también es un material de metal. Probablemente, él sabía que ustedes tienen algún tipo de forma de ir a un mundo en el mundo. A pesar de que ustedes tienen存在, no hay ningún tipo de侵入la. Pero no es que no me gusta saber como el padre. ¿Quizá quiera salvarlos? ¿Quizá quiera salvarlos? ¿Quizá quiera salvarlos? Vale. Mira el cara de malaje tiene. Por ahora está hecho un río, la pobre. Vale. Vale. Oh, ahí estaba. Ahí estaba Yoshizawa. ¿Qué pasa? Vente. Vámonos de fiesta. No sé cómo decirla. A ver. Vente para que la realidad sea la que no quieres. Que vayamos cerrando. Esto es un perro armándolo en el vecindario. Vale. Oh. Son giro esto buena gente, tío. Mira que al principio no me caía bien. Pero es que es todo buena gente. No pasa nada. Un café para dormir está muy bien. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Vale? ¿Vale? Sobre el Maruki... Me preocupa más. ¿Y tú qué vas a hacer, Sumire? No quería aceptar las cosas que no hay dentro de la vida de la que no hay dentro de la vida de la que no hay dentro de la vida. ¿Dónde tienes ganas de huir? No. Como ya mencioné, yo pensé que lo que he visto en el sentido de los senpaises del frente, y no me importa si no lo sigues. Vente con nosotros Tomarás la decisión correcta Es que tiene que decirlo ella, ¿no? Al final Que bonita El mundo real, vale Reescribir la realidad Nunca imaginé que fuese posible Y no solo eso, este palacio lo controla un usuario de persona No tiene sentido Reconozco una suplantación cuando la veo Entonces ahora es como un dios, ¿no? Esto deja sido a la altura del Betún Hay que trazar un plan Buena idea, deberíamos reunirnos mañana Suena bien Ahora que lo dices ¿Cómo nos ponemos en contacto con Akechi? Podríamos meterlo de nuevo en el chat del grupo, ¿no? Sí, eso es lo más rápido Venga Vale, yo me ocupo He hecho algo y que el tiempo vuela Vale Pues vamos a guardar Y lo dejaremos por aquí Espero que os esté gustando Dejad un super likecito si queréis más No veas la historia Interesante estará Esto ha sido todo y hasta otra Chao Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis